Y dieron la salida y se fueron a la lucha, todas partieron bien, queda última en los primeros metros de Valentina. Al centro del grupo busca la delantera Ginny Painter, ya tiene ventaja de un cuerpo presentadora. Afuera se acomoda en el segundo lugar a un cuerpo, en el tercero viene adelantando a la parte de adentro Flor de Maga junto a Irma María en la baranda. En los primeros metros de la primera curva sigue dominando Ginny Painter, despega ventaja de cuatro cuerpos en el segundo presentadora, en el tercero Irma María. En pelea ahora con Ware Bullet que viene presentándose entre rivales, quinta a medio cuerpo a la parte de afuera, está quedando Flor de Maga, seguida por Valentina que adelanta junto a la baranda interior. Luego afuera está Fiesta de Reyes, última cuatro cuerpos corre Transistora. En los mil metros sigue dominando Ginny Painter pero tiene solamente ventaja de un cuerpo allá, se lastimó. La número siete presentadora está dejando la carrera por completo, no va a rendir. En los ochocientos finales sigue dominando Ginny Painter con medio cuerpo, ataca ahora a la parte de adentro a Irma María en el segundo a un cuerpo. En el tercero adelanta a la parte de afuera la número ocho Fiesta de Reyes, seiscientos metros para el final. Irma María pasa a la delantera por cabeza, Ginny Painter al segundo a la cabeza, Fiesta de Reyes más afuera. Sigue adelantando desde el tercero, en el cuarto a cuerpo y medio busca colocación adentro de Valentina. Quinta queda Flor de Maga, giran la última curva, entran a la recta final, domina adentro a Irma María por medio cuerpo. Ataca al centro Ginny Painter, afuera lo hace Fiesta de Reyes, cuarta a cuerpo y medio busca ubicación de Valentina. Fiesta de Reyes a la parte de afuera domina por cabeza, Irma María adentro en el segundo, entre ambas corre tercera, tres cuartos de cuerpo Ginny Painter. En los cincuenta vuelve Irma María, domina por el pescueso, Irma María medio cuerpo, Irma María ganó por medio. Segunda Flor, debo decir Fiesta de Reyes, tercera, llega de Valentina, cuarta Ginny Painter, el quinto de Flor de Maga. Más atrás, Juárez Bullet y última Transistora. Gracias por ver el video.